Llegaron las campeonas. Claro que sí, Lalito, un regreso muy esperado. El lunes pasado en Inglaterra, las murciélagas, la selección argentina de fútbol para ciegos, se coronaban campeones por primera vez en la historia. Le ganaban a Japón la final. A partir de ahí, un festejo íntimo y después volver a casa. Llegaron a Buenos Aires, tuvieron un agasajo y después parte de la delegación, gran parte hay que decir, llegaron a Córdoba. Le contaba más temprano, eran 10 jugadoras, la mitad de aquí de Córdoba capital y también el entrenador, Gonzalo Abbasachache, de aquí de nuestra Córdoba. Entonces, hoy a la siesta, en el aeropuerto, mucha gente, amigos, familiares, allegados para recibir a esta nutrida delegación, las campeonas del mundo, de esta manera. Fíjense. Damos chochos por ellas. Sí, sí. Orgullo. Total, total, orgullo total, realmente. ¿Y cómo la viste? A Gracia siempre le gustó el fútbol y realmente hizo un partidazo en todos, en realidad en todos los partidos, jugó fantástico en todos. Cuénteme, madre de una campeona del mundo. Madre de una campeona del mundo y orgullosísima realmente del grupo de... No tengo palabras. ¿Qué es lo primero que le vas a decir ahí cuando la veas? Que la amo, que la amo, que gracias por todo. Enseñanza, ¿no? Sí, un equipazo, realmente. Oh, con mucha emoción. Gritábamos, creo que todo el mundo habrá dicho que estábamos locos, pero nos quedamos sin garganta. Y llorábamos. Estoy muy orgullosa de vestir a Celeste y Blanca. Siento mucha emoción. Y nada, aguante las murciélagas, carajo, y de Argentina. ¡Hicimos historia! Muy felices, muy felices, un grupo muy unido. La verdad que siempre, ayer le decía a una de mis compañeras que, qué bárbaro el grupo nuestro. No, agradecerles porque nos han apoyado al 100%, y nada más que eso, que muchas gracias, que nos ha servido un montón. Realmente las chicas, todas, todas de Córdoba, le dejaron muy bien parado a Córdoba, a la camiseta argentina. Y seguramente va a haber un boom en el fútbol femenino para ciegas. Y nuevas murciélagas. Tal cual, nuevas murciélagas. Así que, bueno, orgulloso de que hayamos generado eso. Y, bueno, las chicas son las peoneras, ¿no? Las que tienen la primer medalla de oro del fútbol para ciegas. Nosotras acá empezamos con el fútbol femenino, y la luchamos, y la luchamos mucho. Se creció mucho el fútbol femenino en Argentina, con un nivel impresionante de juego, que tenía que quedar plasmado en eso. Nosotros tuvimos, fuimos la delegación que más ruido hacía, el típico argentino. Andábamos con el parlante, sonó el cuarteto, sonó la cumbia, hicimos bailar a todo el mundo. Entonces la gente se fue contagiando de eso, de la alegría del argentino. No se puede explicar, y es una locura que todavía, hasta cuando sueño, sueño con esos dos momentos. Mi zurda, que es malísima, pero entró. Y el penal, que la verdad que me temblaban las piernas, no podía entender qué hacía ahí. Suspenso encima. No, a lo belgrano entró, entró a lo belgrano. Para la persona con discapacidad, es romper barreras, demostrar de que se puede, de que nosotros no somos ni un objeto, ni somos alguien que se tiene que quedar encerrado en su casa, sino que podemos hacer lo que queramos. Muy bien, muy bien, lindo orgullo. Entonces 5 de 10 son cordobeses. Exactamente, exactamente. Corbalán, que hablaba recién, fue la goleadora del torneo. Gracias Sosa, que también hablaba en la nota, fue la mejor jugadora del torneo. Y una de las arqueras también de corda. Entonces, no fueron rellenos, sino que fueron protagonistas de esta gesta histórica, este título mundial para Argentina. Muy bien. Bueno, muy bien.